Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de la recompensa del reinicio de temporada de duelo de escuadras clasificatoria Y si amigos para las personas que no tengan conocimiento acerca de este tema actualmente si nos vamos al apartado de FF Vamos a estar visualizando este apartado o esta interfaz que dice rango vamos a darle clic rápidamente por aquí Para esto nos estaría saliendo BR clasificatoria sin embargo nos vamos a estar enfocando en lo que sería duelo de escuadras clasificatoria Y si amigos si ustedes son muy observadores nos dice que actualmente estamos en la temporada número 24 La cual estaría finalizando el día 1 de junio actualmente en el momento que me encuentro grabando este video Ya es prácticamente día 20 de mayo y faltarían solo 11 días para que esté reiniciando esta nueva temporada Y junto con ello nos estarían trayendo nuevas recompensas Recordemos que las recompensas se inician desde lo que sería el rango de oro 1 Ya que en el rango de oro 1 nos estarían dando este skin de tabla en esta temporada en la cual estamos en este momento Sin embargo junto con ello el siguiente rango que nos permite poder obtener más recompensas Sería el rango de platino 1 ya que por aquí estamos obteniendo este skin de arma de una grosa Para la siguiente temporada también vamos a tener un skin de arma De hecho ya se los voy a estar mostrando en un momento Sin embargo junto con ello pasarán notificarles que una vez que llegues al rango heroico Te van a estar dando esta camiseta para personaje femenino Sin embargo la próxima temporada creo que va a ser para personaje masculino Ya se los voy a estar mostrando también Y junto con ello esta cajita que contiene tanto un perfil y junto con ello un fondo de este rango heroico De la temporada número 24 como estamos visualizándolo aquí en la parte de abajo en la descripción Sin embargo muy aparte de ello también pasarán notificarles que al momento de estar llegando al rango de maestro Nos estarían dando este moti junto con ello este icono y un fondo Que de hecho también ya les tengo esa información de cuál sería el próximo icono y el próximo fondo de la temporada número 25 Y por último pasarán a recordarles que en el rango de maestro elite nos van a estar dando una skin de bate Que estas serían las recompensas que actualmente tenemos dentro de esta temporada Cuáles serían las recompensas de la próxima temporada Pues para ello me he encargado de poder buscárselo dentro de los archivos del juego Y rápidamente se los voy a pasar a notificar Y si amigos primero que todo vamos a poder visualizar por aquí el icono de duelo de escuadras clasificatoria de la nueva temporada número 25 De hecho y lo van a poder visualizar en la descripción Para que ustedes tomen en cuenta estas serían algunas de las recompensas que vamos a tener disponible Este sería para el rango heroico y junto con ello también tenemos el fondo Que este también estaría aplicando al momento de que tú estés llegando al rango heroico Sin embargo si tú llegas a maestro elite o a gran maestro perdón Vas a estar obteniendo tanto este icono que vamos a poder visualizar Que sería de la temporada número 25 de duelo de escuadras para que ustedes tomen en cuenta Sin embargo junto con ello también tenemos el fondo De hecho y van a poder visualizar en la descripción Que nos dice que aplica para el rango de maestro duelo de escuadras clasificatoria temporada número 25 Así que esas serían algunas de las recompensas que vamos a tener disponible Junto con ello de forma oficial por aquí nos notifica que al momento de estar llegando al rango de oro 1 Nos van a estar dando este skin de tabla de la temporada número 25 fracturada Como vamos a poder visualizar La verdad en lo personal no me gustó El diseño está demasiado simple De igual manera pasarles a notificar la información Para que ustedes puedan calificar si realmente vale la pena tener que conseguirla O no vale la pena Aunque simplemente por llegar al rango de oro 1 Te van a estar dando esto de forma gratuita Sin embargo junto con ello también tenemos de forma oficial Que al momento de estar llegando al rango de platino 1 Te van a estar dando este skin de arma Que sería una SBD de la temporada número 25 fracturada Sus atributos oficiales para nuestra región de Latam son Más uno de velocidad de movimiento Junto con ello tenemos más uno de rango y menos uno de cargador Esos serían los atributos 100% oficiales para nuestra región de Latam Ahí vamos a poder visualizar la skin de arma equipado en el personaje La verdad los atributos no están nada mal De igual manera pasarles a especificar esta información Sin embargo junto con ello ya al momento de que tú estés llegando al rango de heroico Te van a estar dando esta camiseta Que esta aplica para personaje masculino Lamentablemente no estaría aplicando para personaje femenino Sin embargo ahí vamos a poder visualizar el diseño Me gustaría que me hagan saber en los comentarios Del 1 al 10 cuánto califican la camiseta Recordemos que las camisetas estuvieron trayendo unos números de cada temporada En esta ocasión Garena Free Fire pues ya le quitó los números De hecho íbamos a por visualizar que la camiseta se ve demasiado simple A simple vista pues podríamos decir que no es una camiseta heroico Pero bueno pasar a notificarle la información Cabe mencionar que estos objetos que les estoy mostrando Viene relacionado con el nuevo pase bulla del mes de junio Que ya se los estuve mostrando en un video anterior Por cierto ya al momento de estar llegando al rango de maestro elite Te van a estar dando una skin de sartén Y si amigos esta sería la skin de sartén de la temporada número 27 De duelo de escuadras clasificatoria que lleva por nombre fracturado Ahí vamos a poder visualizar el diseño Esto ya está 100% confirmado para nuestra región de Latam Bueno de hecho a nivel global Porque cuando reinicia la temporada de duelo de escuadras Reinicia para todas las regiones Y esta sería la recompensa Recordemos que esta tabla la van a estar dando Al momento de estar llegando en oro 1 Al momento de estar llegando a platino 1 Te van a estar dando esta SBD Al momento de llegar a heroico te van a estar dando esta camiseta Y al momento de estar llegando a maestro elite Te van a estar dando este skin de sartén Que la verdad pues no está tan épico Los premios no me gustaron Como ya les acabo de mencionar Todos estos objetos vienen relacionados al nuevo pase bulla Y de hecho por aquí les paso a recordar los premios O los aspectos principales de este pase bulla del mes de junio Que sería este aspecto femenino Ahí vamos a por visualizar el diseño A simple vista pues es un diseño demasiado simple La verdad no me gustó De hecho lo calificaría con un 5 O tal vez un 6 de 10 Porque pues el aspecto está demasiado simple Vamos a por visualizar la parte de la camiseta La parte de los pantalones O el short Junto con ello tenemos la parte de los zapatos El cabello Y por último tenemos los ojos Que creo que los ojos son los más rescatables De este aspecto femenino Y junto con ello también tenemos su contraparte Que en este caso vamos a por visualizar este aspecto masculino Que a simple vista también es un diseño demasiado simple En esta ocasión pues como que Garena O bueno sus diseñadores de Garena Free Free Nos esmeraron al momento de estar diseñando estos aspectos Tenemos la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos la parte de los zapatos Junto con ello tenemos el cabello Y ya por último tenemos los ojos O maquillaje Que de hecho esto sería lo más rescatable Que podríamos estar consiguiendo De estos aspectos Los colores la verdad están demasiado apagados Demasiado simples en mi opinión personal Claro está Porque ustedes pueden tener una opinión completamente diferente Pero de igual manera pasar a especificarles Por cierto todas las recompensas del nuevo pase bulla Del mes de junio Ya se los estuve subiendo en un video anterior De hecho por aquí una vez más les paso a mostrar el banner oficial Para nuestra región de la tan de la llegada del nuevo pase bulla Que llevaría por nombre crisis crepuscular En el cual se confirma una vez más el regreso O bueno la implementación de los cuatro espacios para emotes Junto con ello la insignia dorada en el perfil Y ya por último tendríamos el anuncio de eliminación Que te va a estar apareciendo al momento de estar eliminando un enemigo Que has comprado el pase bulla Prácticamente estos serían los tres privilegios Que nos va a estar trayendo este pase bulla De hecho estos tres privilegios Ya los hemos tenido en los pases bullas anteriores Para prueba de esto rápidamente se los voy a pasar a notificar De hecho ya se los había pasado a notificar Pero una vez más les paso a mostrar por aquí Serían estos tres privilegios Que estamos visualizando rápidamente por aquí Cuatro espacios para emotes Anuncio de eliminación Y insignia premium para el perfil Pero pues prácticamente esta sería Toda la información que les traigo el día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like